Bienvenido. Muchas gracias. Señora Esma, ¿verdad? He escuchado tantas cosas de usted. Muchas, muchas cosas. Zuriye, ¿de dónde conoces a ese hombre? Es el amigo de Dilara. Esma, yo me retiro. Todo está listo, Kimet. No puedes irte ahora. Pasen. No estoy sentado en el lugar de nadie, ¿verdad? No, no, tranquilo. ¿Y cómo has estado? Todo bien, amigo. Tuvimos la inauguración. Algo cansado, pero bien. Adem Sesguín. En serio, lo felicito mucho. Gracias, Faruk. Hoy pasé a verlo a su oficina. Sí, sí, me avisaron que fuiste. Pero tuve que salir. Espero que un día podamos tomar un café juntos. Escuché de la ceremonia de hoy. Lamento su pérdida. Es muy duro, ¿verdad? Es muy duro, ¿verdad? Es decir, no importa cuánto tiempo pase, las personas no se acostumbran tan fácilmente a vivir sin su padre. Supongo que su padre también murió. Sí, pero viví separado de él, aun cuando estaba vivo. Por su trabajo, estaba en el extranjero. Los hombres son así. El trabajo es lo más importante. Las mujeres en la casa son las que siempre ponen el orden y la paz. No pudo haberlo dicho mejor. Como mi madre. Mi madre prefirió mantener la paz y el orden por muchos años. Esperó su momento. Nos alimentó y crió como debe ser. Te voy a retribuir lo que hiciste, mamá. ¿Qué pasa, Kimet? Bueno, al ver a Nurgul, pensé que pasaríamos a la mesa. Claro, pasen, por favor. La cena es mi hora favorita del día. Pasa, amigo. Nuestra mesa nunca tiene la concurrencia de la suya. Pasen. ¿Qué te ocurre, madre? Solo tengo hambre, hija. Oye, ¿por qué no atiendes el teléfono, Masif? Bade, saca las bebidas del refrigerador, por favor. Enseguida. Ya están en la mesa. Necesito la sopa. Así ya date prisa. Anda, ya, vamos. Más, 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 más. ¡Ah! Sopa de lentejas. Me encanta. La voy a probar. Pero está deliciosa. Adelante, ya pueden empezar. Sí, sí. Provecho. Como no sabía qué comida les gustaba, elegí platillos que a toda la gente le gustan. Perdón la molestia. Se lo cansado que debe haber sido el día de hoy. No, no. Las visitas en este día ayudan a aligerar el dolor. No pudimos hablar en la mañana. ¿A qué se dedicaba su esposo? También al transporte. ¿Me das el pan, por favor? ¿Qué coincidencia? Yo no creo en las coincidencias. Pero veo que sí existen. Escuché que usted le es de Conia. Sí, sí, algo así. Nuestro negocio iba desde Conia, sí, hasta toda Anatolia. Después, cuando nos cansamos de Conia, por así decirlo, decidimos venir aquí a ganar dinero. ¿Ya habían venido a Bursa o es la primera vez? Venimos hace mucho tiempo. ¿Solo de paseo o a visitar a alguien? No, señora. Es que un día... Quería comer castañas. En ese tiempo era un niño, pero lo recuerdo bien, como si hubiera sido ayer. Y mi madre fue al mercado y me trajo las castañas, pero como soy muy necio, le dije, quiero castañas de Bursa, solo comeré de esas. Mi madre me subió al autobús y llegamos a Bursa y me compró un dulce de castañas. Mi madre querida, cuántos problemas le he causado. Las madres son así. Cuando se trata de nuestros hijos, hacemos cualquier cosa y ellos nos lo agradecen siempre. Así es. Adam, cuéntanos, ¿tienes hermanos? Lo hemos platicado, pero ahora no lo recuerdo. ¿Puedes regalarme agua? A mí también, por favor. Me hubiera encantado. Es decir, tener esa convivencia. Algo así, discutir por un pedazo de pan en la mesa con mi hermano, como ellos dos. Me hubiera gustado, pero no se pudo. Crecí solo. Sí, te mentiría si te digo que al verlos no siento envidia. No, Zureya, puede entenderme bien, ¿cierto? Tú también creciste sola, hija única, ¿correcto? Sí. ¿Pero cómo sabes sobre eso? Dilara me lo dijo. Ella me contó absolutamente todo. Es decir, de su amistad, el apoyo de la una a la otra. En fin, me contó todo. Es cierto. Ella y yo siempre hemos estado juntas. Lo mismo me dijo. Y seguirán juntas. Supe que trabajará como cantante en un lugar cercano. Ah, qué bien. Entonces, ¿también es cantante? Sí, es cantante. Oye, es colega tuya, Zureya. Sí, la conocí en el conservatorio. Qué bien. Muy bien. Me encanta esto de la amistad. La camaradería, la solidaridad. Son cosas increíbles. Lo digo en verdad, pero ¿quieres que te diga una cosa? Ustedes tienen algo más que eso. En serio, más que un lazo de sangre. Si me permiten decirlo. Porque sus padres son diferentes, pero se ven como verdaderas hermanas. Y eso es mucho mejor. Así lo creo yo. Cierto. Afortunadamente, ahora tengo tres hermanos. ¿Verdad, amor? Dígame, ¿conocí al señor Hamdi, el anterior dueño de la casa? No, señora. Mi hijo la compró. Hizo unos cambios y me trajo cuando estuvo lista. Señora, se la compré a Ahmed, el hijo del señor. Entonces, ¿conocí a Ahmed? Esperen. Diré que es un amigo de la familia. Podemos decirlo así. Osmán. Osmán, ¿verdad? No te vi en todo el día en la terminal. ¿Estabas trabajando en la oficina? No. Soy ingeniero. Trabajo en otro lado. El rebelde de la familia. Amo a esa clase de gente. No hay nada como la rebeldía. Es lo mejor dejar un lugar cuando se te da la gana. Bueno, no me he ido. Vivo aquí. Trabajo en lo que soy mejor. Ah. Como todos en esta familia. Bien. Como ve, nadie en esta familia está a favor de la rebeldía. Sí, ya lo veo. Bueno, yo soy muy rebelde. Hago las cosas cuando quiero. Y si no, simplemente no lo hago. Si no estoy cómodo, pues me voy de ese lugar. ¿Tú qué haces, amigo? Entraré a la universidad. ¿En serio? Dice lo mismo desde hace dos años. Pero ¿por qué presionan al joven de esa manera? Por favor, mira. Ustedes son cuatro, ya tres trabajan. Dejen que él se divierta. Por favor, déjenlo ser. Sí. Sí.